Bueno chicos, miren, entonces vamos a empezar a hacer el paso a paso. Aquí tenemos con Carolina nuestro polvo decolorante blanco de aceite de argán que vamos a mezclar obviamente con peróxido de cuánto? De 10 volúmenes. Pero qué vamos a hacer primero con concheta? Vamos a utilizar nuestras ampolletas de la línea de SOS que tienen un pH completamente dentro que no nos va a determinar la acción de la decoloración pero sí nos va a hacer una extra protección sobre el cabello que ya concheta tiene que decolorado. Ok, entonces lo aplicamos en toda la cabeza que ahorita que lo vamos a terminar de aplicar y después de eso, qué vamos a hacer? Vamos a hacer la diagramación. Ya les voy a contar cómo vamos a hacer la diagramación. Bueno chicos, miren, ya después de haber aplicado toda la ampolleta de SOS y secarla un poco con el secador, porque la idea es que no quede el cabello tan emparamado entonces qué vamos a hacer? Vamos a hacer la división y vamos a hacer una división obviamente para hacer un Pixie Bob Haircut. ¿Por qué Pixie Bob Haircut? Si Carolina viene aquí por detrás, se van a poder dar cuenta que este estilo que tiene ella aquí es un Bob pero lo que vamos a querer subir con Carolina es esto, subirlo y dejarlo muy pegado sobre la piel para que obviamente quede mucho más funky, es decir, quede mucho más que moderno. Entonces vamos primero a peinar todo hacia adelante y vamos a venirnos sobre la coronilla y hacemos una línea completamente recta y separamos las dos zonas de la parte de adelante y de la parte de atrás. Esto es muy sencillo. Luego que me vengo para acá, entonces lo que voy a hacer es venirme de los dos lados más anchos de la cabeza de tu modelo o de tu clienta. Conchita tiene una cabeza bastante pequeña entonces me vengo para acá, este sería mi ancho y voy a tomar un ancho y lo voy a subir en herradura. Lo subo en herradura y esto es lo que voy a separar. Entonces no lo voy a llevar hasta la parte de la frente porque la idea es tener esta parte completamente aislada. Solamente esta va a ser la parte superior de la división que vamos a trabajar con concheta o con tu modelo allí en tu peluquería o con tu maniquí. Como estamos utilizando colores cobrizos, vámonos de moda a utilizar todos los tonos cobrizos. ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Entonces mire, cuando ustedes hacen una herradura van a tener como un punto donde la herradura se va volviendo mucho más curva. Entonces este punto que va a ser este es el que vamos a separar hacia adelante. Y este punto de acá, mire aquí sobre la curva, aquí es donde se va volviendo mucho más delgada para hacer la U. Y esto aquí lo separo. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, al hacer esta punta de partida no sale una línea recta, sale una línea también que curva. Entonces básicamente estamos trabajando que líneas curvas el día de hoy y no líneas que rectas como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces aquí hacemos esta línea curva y luego me voy a venir de la punta de la U, de la parte de atrás, simplemente voy a traer una línea también recta para separar. Vamos a decirle a Concheta que nos regalen las gafas, por favor. Gracias. Vamos a sacar una línea detrás de la oreja, por detrás de la oreja, pero dirigiendo la donde? Hacia adelante, porque obviamente estamos trabajando que los bajos. Lo mismo vamos a hacer acá. Ok. Y vamos a separar y nos va a salir la división número 3 y la división número 4. Nos va a salir la división número 3 y la división número 4 en el cabello de nuestro cliente. Ok. Aquí. Ahora, si nos venimos para acá atrás y nos vamos a venir con curvas, ¿qué vamos a hacer? Porque obviamente, ¿qué es lo que se busca en un valve? En un valve se busca, son volúmenes de esta zona. Entonces vamos a tener el cabello aquí. Ok. Lo vamos a traer y vamos a generar una curva. Si tú la puedes ver aquí, Carolina, regálame aquí el teléfono, por favor, para que la vean completamente. Es decir, mire, esta curva yo la voy a traer acá. Básicamente, la curva va a subir por el occipital. Ok. Y aquí esta es la que vamos a tener para hacer todo el volumen del corte Pixie Haircut. Es decir, todo esto lo que va a venir, ¿qué? Corto. Así que esta va a ser la diagramación. Como les decía, chicos, entonces, esta zona es la que nos va a dar todo el volumen que va a quedar este globito que siempre buscamos. Y de aquí sabemos que siempre es lo que se corta bien bajo. Que lo puedes hacer con maquinilla, lo puedes hacer con un razor, lo puedes hacer con una barbera, lo puedes hacer con tijera, lo puedes hacer haciendo rollitos perfilando el cabello hacia abajo. Lo puedes hacer en diferentes maneras. Y estos dos mechones que van a quedar aquí son los que van a abrazar, ¿cierto? Esta zona más corta. Entonces, esto de acá lo tienes que trabajar también muy delicado perfilando. Esto los dos se dejan de último, siempre en el corte. Es decir, estos dos los vas a traer, ¿cierto? Lo vas a tomar con mecha guía de lo que acabas de cortar y lo que vas a hacer, ¿qué es? Perfilar. Para cuando la clienta se haga esto, esto caiga completamente difuminado. O cuando la clienta se haga esto, caiga también completamente difuminado y no caiga pesado aquí en esta zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda esta zona que está abajo, ¿cierto? Y esta zona que está aquí, ¿vamos a qué? A superaclarar. Todo esto lo vamos a superaclarar con triple cero. Esta zona de la raíz la vamos a superaclarar con triple cero y 40. Pero la zona que está decolorada la vamos a trabajar con el decolorante blanco con 10 volúmenes que ya tiene el cabello de conchita aplicada. La ampolleta SOS. Lo mismo vamos a hacer en la zona de la derecha. La zona de la izquierda vamos a hacer exactamente lo mismo. Y la zona de enfrente lo mismo. Es decir, ¿pero cómo va a ser la aplicación de la limpieza de lo que ya está decolorado? Eso es lo que te voy a mostrar ahora. Chao, chao. Mira lo que vamos a hacer, muchachos. Todas las zonas de los dos laterales, mire cómo lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar en diagonales, ¿qué? Posteriores. Entonces, obviamente en diagonales posteriores. Si ustedes pueden ver aquí, ella no tiene absolutamente nada que esté decolorado. ¿Cierto que no? Entonces, para crear, recuerda lo que hemos estado hablando en Eco Party, lo que hemos estado hablando en Paint y Baleados. Entre más dimensión haya, más claro se va a ver el cabello. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pensamos como estilista? Ah, no tengo que decolorar esto porque se me va a ver más rubio. Si decoloras esto y decoloras esto, te va a ver un mechón completamente claro ahí sin personalidad. Entonces, como estamos hablando de Pixie Hair Cat, vamos a dejar esta mecha como está, ¿cierto? Y vamos a sacar una nueva en diagonal posterior que ya hay aquí decoloración. Entonces, esta decoloración de acá sí la vamos a limpiar, ¿ok? Entonces, tomas el papel, trabajas, ¿ok? Colocas y mire lo que yo hice. Yo no lo apliqué el decolorante en esta zona. Yo lo apliqué debajo del inicio porque obviamente, ¿qué? Voy a dejar el cabello, ¿qué? Completamente natural. Y lo que voy a hacer es aplicarlo, mírenlo, en diagonal posterior. Usted va a pensar que esto es una bobada. Usted va a pensar que es lo mismo yo aplicar el bleach hacia acá, hacia abajo que acá y definitivamente no. O sea, ya la clienta viene con una decoloración previa. Entonces, yo lo que necesito es aprovechar esa decoloración previa que tiene la clienta para limpiarla y darle la caída porque aquí la forma de aplicación que estoy haciendo yo es darle la caída a la decoloración cuando la clienta se empieza a peinar. O sea, yo aquí lo que le estoy dando es la caída del estilo, lo que va a quedar la decoloración. No se preocupen que como acá, por ejemplo, hay un mechón que no estaba previamente decolorado. Pero, obviamente, no va a llegar al mismo nivel que tiene esto porque es un nivel de 10 volumen, un peróxido. Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos dejarla platinada. Nosotros necesitamos dejarla, ¿qué? Cobriza. Entonces, este de acá va a levantar más o menos hasta el nivel número 6, 7 que va a ser perfecto porque tiene pigmentos rojitos y el color se va a poder, ¿qué? Añadir perfectamente. Y de aquí vamos a cubrir, ¿ok? Vamos a hacer otro aquí. Entonces, este de acá lo saco mucho más delgado y lo dejo que básicamente oscuro, ¿cierto? Aquí voy a sacar otro mucho más que grueso porque quiero que se vea muchísimo más. Y este sí lo voy a que a decolorar. Básicamente a limpiar de coloración. Lo mismo, vuelvo a tomar el papel, aplico la decoloración por debajo de la línea del papel aluminio, lo acomodo. Mire cómo lo estoy acomodando. Yo lo estoy acomodando diagonal vertical también el papel porque no puedo. Muchas veces nosotros sacamos diagonales pero aplicamos el papel de esa manera. Y cuando lo ponemos de esta manera, obviamente nos queda esa línea de marcación porque la división está en diagonal. Entonces, el papel no puede quedar acá. El papel tiene que ir al mismo estilo de la división que yo estoy realizando. Y lo mismo, la aplicación del Blitz yo no la puedo hacer aquí o acá. Yo la debo de hacer hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás. Y mire, yo no estoy haciendo esto. Yo estoy haciendo esto. Esta aplicación es completamente diferente a esto. Yo sé, muchachos, que son cosas que parecerán bobas, pero de bobas, en el final del resultado no tienen absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo inmediatamente monte la decoloración, voy a poder colocar, ¿qué? El falso crecimiento. ¿Ok? Y luego aplico el toner. Aquí hay un mechón muy delgado, entonces lo tengo que dividir en dos. Voy a sacar uno más delgado. Obviamente que sería la parte que oscura. Está muy decolorado, pero obviamente cuando baje el color va a tener dimensión también. Subo nuevamente. Tomo el papel. Y vuelvo y coloco en diagonal. Y vuelvo y aplico. Voy a hacer la aplicación de un solo papel en cada área para que ustedes se den cuenta. De esta manera el video no se hace tan largo. Bueno chicos, entonces, el monipiz no se va a empezar de frente a centro, sino del centro hacia adelante. Entonces, aquí miren lo que pasa. Aquí entonces vamos a trabajar la técnica de peintivaliás en curvo. Yo tomo, miren, aquí hay una línea curva completa. Por aquí sale uno. Y aquí se toma otra en curva. Y aquí saldría otro. Y se trabaja de esta manera. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el monipiz tenga la facultad de peinarse hacia el frente, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. Y no tenga una sola caída. Porque cuando son más cabellos cortos y tiene una sola caída el monipiz. Entonces se va a ver como un mechón completamente manchado. Y no se va a ver como con ningún estilo. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? La aplicación aquí en el monipiz va a ser completamente diferente. La aplicación aquí en el monipiz va a ser a mano alzada. ¿Ok? A mano alzada. Ojo, si tu clienta viene con este y quiere este estilo, ya obviamente el decolorante ya no lo haces con 10. Ya el decolorante lo haces con 40, como se hace la técnica de monipiz. Aquí lo estamos haciendo con 10 porque estamos limpiando la decoloración. No necesitamos decolorar más porque ya el cabello de conchete está, ¿qué? De colorado. Entonces estamos limpiando la decoloración. Pero si tienes una clienta que viene con un cabello oscuro y quiere esta técnica que te estoy mostrando el día de hoy con Carolina en el proceso de painting baliage. Pues obviamente simplemente lo que hace es seguir el parámetro de painting baliage. Y realizarlo ¿con qué? Con peróxido de 40 volúmenes. Esta es la facultad de tener un bleach blanco con aceite de argán. Y trabajarlo con 10 volúmenes que obviamente no me va a maltratar los dedos. Ahorita yo sigo trabajando esto, pero ahora te voy a mostrar cómo vamos a trabajar la zona de la parte superior. ¿Ok? La zona de la parte superior, como pueden ver ustedes, es una herradura, una U completa, ¿cierto? Entonces, si esta la saqué así, esta la voy a sacar del lado ¿qué? Opuesto. ¿Ok? Si se dan cuenta, o sea que esta va a caer ¿a dónde? En el centro. Vuelvo y te repito. Yo no te estoy enseñando ni el concepto Javier Rueda para saber el profesional de te recambiar con Carolina no te está enseñando a ser estilista. Nosotros te estamos enseñando es a manejar diferentes formas geométricas y físicas de hacer la caída del cabello muchísimo mejor. Porque ya tú eres un profesional, ya tú tienes tu licencia y ya tú te ganas el dinero de la manera en que trabajas. Así que vamos a sacar esta curva de acá. ¿Ok? Vamos a sujetar. Y obviamente vamos a ¿qué? Hacer la decoloración. De la misma manera. Entonces solamente aquí. Si por ejemplo la clienta ya viene con decoloración, porque hay mucha gente que viene con decoloración y de pronto viene con una decoloración de pronto tuya. Que nosotros lo hicimos de pronto mal hecha, ¿cierto? Encontramos ese pequeño errorcito. Entonces lo que hacemos es esto. Mire, hacia arriba, hacia arriba primero para difuminar ese pequeño error del pasado de hace tres meses, cuatro meses. O de pronto del error de otro estilista, porque de pronto pueda que sea una clienta completamente nueva, ¿cierto? Y venga a nosotros y miren. Entonces allí ustedes se dan cuenta la geometría que tiene tan bacana esta técnica. Ahora, usted va a decir, pero Javier, ahorita se vuelve larga la curva. Normal. Hacemos una aquí. ¿Qué va a caer dónde? Acá. Hacemos otra línea curva aquí. ¿Qué va a quedar dónde? Acá. ¿Cierto? Y luego mire. Miren lo que queda. Miren la división como queda. ¿Sí se dan cuenta? Miren la forma geometría. Te volvemos a sacar esta pequeña que va a quedar que oscura. Aquí, esta no la vamos a decolorar porque esta es la que me va a dar el contraste entre las dos mechas. Y vuelve y me salen las dos de los laterales y vuelve y me va a salir la última de esta misma manera. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta del centro no la vamos a decolorar ahora. La vamos a dejar así tal como está. Solamente vamos a decolorar esta y esta que lo vamos a hacer aquí para que ustedes se den cuenta. ¿Ok? Miren, no hay necesidad de moverla del centro. La del centro la dejo allí. Quieta. Entonces esto. ¿Ok? Yo sé que hay muchos estilistas que son temerosos al bleach. Si te da miedo, miren lo que puedes hacer. Le puedes colocar un pedazo de algodón aquí o simplemente tomas un papel de aluminio y lo dejas completamente pequeño. ¿Ok? Lo dejas completamente pequeño. Y dejas descansar este, que mira lo que está completamente limpio aquí. Lo dejas descansar. Y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Para aquellos que le tienen miedo al decolorante, que dicen, ay, es que de pronto me puede manchar, que no sé qué. No. O le pones un pedacito de algodón en la parte del centro. Entonces, miren. Siempre hay que saber trabajar. Por ejemplo, si yo no quiero moverme porque estoy completamente cómodo, simplemente es ubicar mi mano. Miren, ubicar mi mano de la manera en que tiene la caída del cabello. ¿Cierto? Y trabajarlo de esta manera. ¿Ok? Pero solamente para que el video quede bonito, quiero quitar esto para que ustedes se den cuenta cómo queda de linda. La forma de aplicación. Mire cómo queda hermoso. Mire la forma geométrica. Y aquí vamos a sacar otro, otro, y ya la última quedaría igual que esta. O sea, dos individuales y otra vez va a quedar una de tres. Una oscura y dos claras. Bueno, chicos, en este momento Carolina está secando el cabello porque es muy importante. Cuando se van a colocar rojizos, cobrizos, cualquiera de las finalidades, es hacerlo sobre cabello seco, no sobre cabello húmedo. De esta manera se agarra más el podo y se adhiere muchísimo mejor. Bueno, chicos, mira, ahí Carolina está aplicando sección por sección con una brocha pequeña, no con brocha grande, muchachos. Y mire cómo ya está, ya está, está deteniendo en el falso crecimiento. Ok, pero no se aplica todo el falso crecimiento y luego sí se aplica lo que ya está previamente decolorado o limpiado con la decoloración. Se tiene que ir haciendo diagonales posteriores de la misma manera que se hicieron las divisiones. Bueno, muchachos, mire Carolina, ahí es un triángulo como pueden ver ustedes. Y se aplica siempre con brocha pequeña y lo aplica todo de abajo hacia arriba. De esta manera va a quedar dimensión en lo que ya está previamente decolorado. Tú no lo vas a querer aplicar como se aplica un tinte común y corriente porque si no va a quedar muy parejo. Y la idea es que cuando la vemos, cada mechón que se aplica. En esta técnica de Pixie Haircut tomo diagonales posteriores y corto en diagonal anterior. De esta manera va a funcionar que el cabello nuestro cliente se lo pueda manejar para cualquier parte. Es por eso que ustedes están viendo que aquí que los diagonales posteriores son muy delgados y luego simplemente con la texturizadora texturizo de manera de diagonal anterior para que funcione dentro de cualquier de las maneras. Y de esta manera podemos nosotros tener mucho más control del cabello de nuestro cliente. Entonces voy supervisando con yema de dedos y voy deseando que me vaya dando ese resultado tan espectacular. En la parte de atrás voy a empezar por la coronilla. Si ustedes pueden ver, tomo la parte más larga de la coronilla y doblo hacia adentro. Y luego hago textura del mechón más corto hacia la punta sin cortar el largo. Si se dan cuenta, doblo, localizo el mechón más corto y de ahí para abajo texturizo. Doblo, hago el mismo procedimiento, texturizo desde la mecha más corta hacia abajo, logrando hacer un trabajo deseado en lo que quiero en el corte de cabello con el cliente. De esta manera vamos a poder lograr realizar un trabajo muchísimo mejor y vamos a tener un corte de pixie hair cut como los cortes modernos que se están utilizando hoy en día. Entonces aquí vuelvo y texturizo y vuelvo y doy dando la forma que voy deseando tener dentro del corte del cabello. Recordemos algo, colegas, lo que yo siempre he dicho. Este tipo de cortes yo los hago, pero ustedes van a tener el libre albedrío. Aquí saco un diagonal posterior, si se dan cuenta, pero corto hacia dónde? En diagonal anterior, de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay que seguir el mismo ángulo de corte, si se dan cuenta. Sencillo, ojo, dependiendo la cantidad de cabello que tenga la cliente, voy a tomar mechas muy delgadas o mechas más gruesas. De esta manera, pues voy a lograr tener mucha más dimensión, tanto en el corte como en el color. Y estamos cortando básicamente de la misma manera en que montamos las mechas de baliage. ¿Para qué? Para que el corte y el color vayan de la mano y no creemos como mechas disparejas, que muchas veces es lo que pasa cuando no tenemos en cuenta lo que estamos haciendo. Ojo, chicos, un secreto muy importante es que el razor que utilicemos en la navaja se tiene que cambiar en cada corte que se realice. No se puede dejar en diferentes clientes. Ahora, mire, desde la parte del centro, que vendría a ser la misma parte de atrás de la coronilla, voy a tomar mechones a 180 grados, doblo hacia adentro, si se dan cuenta, y texturizo. Lo mismo, mire, tomo nuevamente el centro, doblo hacia adentro, y texturizo. Obviamente aquí me falta un poquito, y texturizo. Ahora, lo que voy a hacer es que ya tengo mecha guía para la derecha, y tengo mecha guía para qué? Para la izquierda. Entonces, ahorita que voy a cortar es con mecha guía de lo que acabo de cortar en el centro. Ok. Texturizo, doblo hacia adentro, localizo, mire, localizo el mecha más corto de ahí para ahí. Es un solo, es una sola pasada. No le vaya a dar miedo no realizarlo. Téngase confianza. Mire, localizo, y de ahí para arriba, texturizo. Y de ahí lo vamos a seguir haciendo en todo el lado derecho, y en todo el lado izquierdo. De arriba, eso, de abajo hacia arriba voy dirigiendo el cabello. Si se dan cuenta, a medida que voy subiendo los mechones hacia el centro, voy cambiando la posición de la cabeza de la modelo. O sea, ya lo estoy cortando a 180. Estoy cortando ya ahí, ¿a cuánto? A 45 grados. Ok. Aquí estoy cortando obviamente a 90. O a 120, más o menos. Sí, 120, perdón. Y luego voy bajando y voy cortando a 90. Y luego voy cortando a 45. Y obviamente, pues ya a cero grados no, porque si no vamos a cortar la patilla. Y la idea es tener una patilla completamente texturizada para crear ese efecto de PC hair cut. Que luego jugaremos con el cabello en nuestra creta cuando estaremos aplicando todo lo que es la pasta moldeadora. Que la línea sana y profesional de recambiar nos brinda a nosotros unas pastas moldeadoras muy, muy buenas. Este cabello lo voy a cepillar ahora con nuestra espuma fijadora. Nuestro mousse fuerza número 2. Que me da flexibilidad, pero al mismo tiempo me le da volumen. Y uno de los secretos que ustedes lo vieron fue en el en vivo, que no lo van a ver aquí en este video. Es que luego de que el cabello está seco, yo tomo nuestro texturizer spray. Y lo rocío en diferentes zonas del cabello donde quiero crear más volumen. Y luego lo seco al natural con yema de dedos. Y secadora con nuestra secadora de salón profesional de recambiar que tiene turmelina en su boquilla. Entonces esto permite que el cabello me quede mucho más flexible, mucho más con volumen. Y crear un efecto mucho más bacano. Y luego utilicé nuestra pasta moldeadora, la Mate Intensive Wax. Ahora lo que estoy haciendo básicamente es texturizando ya el cabello cuando lo tengo peinado. Pero ya localizando yo directamente esas zonas que yo quiero texturizar muchísimo más. Esas zonas, ahí vieron a mi perrito caminando en la parte de atrás. Esas zonas que ustedes van a encontrar que de pronto te quedó muy pesado. Que de pronto te quedó mucho más cabello del que tú querías. Entonces esa es la ventaja de estos cortes que los puedes texturizar ya al final y crearles esa personalidad. Recuerde que todo corte de cabello va a depender la personalidad de nuestro cliente y la personalidad del corte y del color que quieras mostrar. Básicamente eso es lo que estoy haciendo ahora. Así como tinturamos las mechas en baliage en mano libre, ahora estoy texturizando el corte a mano libre y a mano alzada. Es decir, puntos focalizados donde yo quiero crear más desconexión para que el corte se me vea mucho más funky y mucho más moderno. Y no tan aseñorado y acartonado que eso es lo que muchas veces cuando realizamos este tipo de cortes eso es lo que pasa. Recordemos muchachos también que todo se tiene que hacer con mucha precaución. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay que dirigir el cabello de la manera en que yo quiero que el cabello se comporte en la casa de nuestro cliente. Porque nosotros podemos crear muchos trabajos hermosos en la peluquería. Pero muchas veces llegan nuestros clientes a sus hogares y es como que, ¿qué me hicieron? ¿Por qué no me lo puedo peinar? Recordemos entonces que decoloramos con nuestro bleach blanco de aceite de argán y con peróxido de 10 volúmenes. ¿Verdad que sí? Porque solamente estábamos limpiando la decoloración previa que ya traía. Y antes de eso, para que el cabello no se maltratara, aplicamos nuestra ampolleta SOS de la línea de Hydra Repair. Sobre el cabello que ya está previamente decolorado. Luego secamos un poquito, oriamos y empezamos a hacer el proceso de decoloración. En el resto del cabello que fue lo que hicimos, superaclaramos con triple cero y 40 volúmenes. ¿Ok? Con 40 volúmenes. Y de esta manera tuvimos dos alturas completamente diferentes. Una de superaclaración y otra de coloración. Ahora con la tijera de doble filo de navaja, estoy texturizando de manera deslizante, de coronilla. Pero si se dan cuenta, lo estoy mandando todo en diagonal hacia el centro de izquierda a derecha. Y luego de derecha a izquierda, o simplemente lo voy direccionando hacia donde yo quiero lograr la textura de este cabello. O sea que básicamente, muchachos, miren, la parte de abajo, en este tipo de cortes, también se pueden hacer capas o layers. Y se hacen de esta manera para que no queden pesadas. Porque si sacamos las capas en este tipo de corte, muy corto, de la misma manera que sacamos capas en un cabello largo, nos van a quedar marcadas y pareciera que el cabello estuviera completamente, ¿qué? Trasquilado. Mire, ustedes pueden ver allí, si se ven las divisiones y las separaciones, como va quedando de super bacano. Queda hermosísimo este tipo de cortes. De verdad que sí, te reto a que lo uses, te reto a que lo hagas, a que no te dé miedo. Y a que hagamos cosas diferentes todos los días. Espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios, que para mí son muy importantes. Y ayúdame a compartir este video. Y espere muy pronto la nueva colección que viene de cortes de cabellos, tanto para hombres como para mujeres, en tres semanas. Ok chicos, en la siguiente semana vamos a editar técnicas de colores cobrizos y dorados para este otoño que viene tan espectacular. Así que te mando un beso, un abrazo y recuerde, tú eres lo mejor que existe.